Más de 300 internos del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro de Tibitapa recibieron un estímulo tras haber participado en diferentes actividades educativas, laborales y por supuesto por buena disciplina. Agradeciendo a Dios, primeramente a nuestro buen gobierno, por la reivindicación de derechos que nos asiste a lo interno, en tener un área laboral, en tener una área de educación. Yo estoy ahorita en ayudante del centro hospitalario. Mi área laboral es cocina de afuera y he participado en cursos como costura, cursos que el día de mañana nosotras al salir de este lugar no tener el miedo de ir a decir cómo vamos a ganar nuestra vida porque ya saliendo de aquí ya tenemos esa oportunidad de ir a trabajar, algo digno. Estas actividades permiten que los reos adquieran nuevos conocimientos que serán de utilidad en el entorno laboral al momento de reinsertarse a la sociedad. Este estímulo se le otorga a todo aquel preso que esté integrado al trabajo penitenciario, a la educación primaria, secundaria y superior. Este es un programa que se lleva y se esté evaluando trimestralmente a todos los precios con el objetivo de promoverlo a la autodisciplina y la participación en las diferentes actividades de tratamiento educativo, principalmente estudio y trabajo. Para Multinoticias, les informó Yocho Chiriboga. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.